Nos encontramos en esta oportunidad con Marvin Najera, una de las autoridades indígenas de la comunidad de San Francisco del municipio de Quetzaltepeque, para que nos comente acerca de esta asamblea extraordinaria que se realiza este miércoles 2 de febrero del 2022. Bienvenido para Prensa Comunitaria, coméntenos el motivo de esta asamblea que se realiza. Bien, a todos los que nos ven por este medio de comunicación, pues el objetivo de esta reunión es para presentar a todas las autoridades indígenas que ya fueron nombradas en las comunidades de acá del territorio de Quetzaltepeque. Y pues en esta oportunidad tuvieron el visto bueno de toda la asamblea que estuvo presente. Y pues mayormente el objetivo es que seamos más fuertes, alcanzar también la autonomía que tenemos como pueblos originarios, rescatar la autoridad indígena como lo tenían nuestros pueblos hace varios cientos de años. Entonces igual nosotros aquí en Quetzaltepeque solo contábamos con un comité ejecutivo, más ahora estamos creando pues el Consejo de Autoridades Indígenas o las autoridades indígenas Mayachortí de San Francisco de Quetzaltepeque, que somos los que mayormente los que fueron electos en esta oportunidad democráticamente en sus comunidades. Hoy el visto bueno ante la asamblea presente para defender el territorio, defender la madre tierra, defender los recursos naturales, ¿verdad? Y sobre todo pues buscar la paz y la unidad de nuestro pueblo. Don Marvin, ¿cómo queda usted como expresidente de la comunidad indígena de San Francisco? ¿Cómo quedó electa la nueva junta directiva para el periodo 2022-2023? Quedó pues electa, ¿verdad? Como presidente, pues que yo fungí el año pasado, pues que se realizó pues la asamblea el 6 de enero de este año. Pues nuestro compañero, ¿verdad? Que es originario de la aldea Guatalón, el que quedó como presidente de la junta directiva, ¿verdad? Que por cierto es ancestral. Tenemos rasgos desde 1924, 1933 y mucho antes, pues ya había una junta directiva, ¿verdad? Por lo tanto creemos que es legítima y pues ahora pues el presidente de la junta directiva pues es originario de la aldea Guatalón. Inclusive los demás miembros son integrantes de los diferentes cantones, ¿verdad? O sea, no hay, la junta directiva no está conformada de una sola aldea, sino que están distribuidos en las distintas comunidades del pueblo que es Altepec. Marvín, coméntenos qué acciones van a tomar para este nuevo año para seguir defendiendo los recursos naturales. Pues una de las ideas o acciones es la defensa del territorio, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Con el tema de la minería, que nos sentimos la amenaza, ¿verdad? A nivel territorial, ¿verdad? Como pueblo Chortí. Pues acá en Quesaltepec todavía no han ingresado a las empresas, ¿verdad? Pero sí hay licencias de exploración y explotación, ¿verdad? Y entonces creemos que es una amenaza para nuestro pueblo y por eso un llamado a todos los vecinos cachaceros, ¿verdad? Para que podamos unirnos, ¿verdad? Y defender nuestro territorio, ¿verdad? Inclusive de todas las comunidades del pueblo de Quesaltepec. Que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Ante aquellas promesas de regalía, ¿verdad? Que en sí nos viene a dividir y nos compromete. Y hasta inclusive podríamos perder nuestro territorio, ¿verdad? Entonces sería también una de nuestras propuestas que tenemos, ¿verdad? Que bien decía la gente, ¿verdad? De que no estén vendiendo su tierra a personas de fuera, ¿verdad? Sino que la tierra es para los natos originales del pueblo de Quesaltepec. Tanmar, bien también es importante que nos comente, pues, se considera que existe criminalización de las comunidades y líderes por parte de las empresas y del Estado. ¿Cómo se podría resolver esta problemática que ustedes afrontan como comunidades y pueblos originarios de Quesaltepec? Sí, de hecho, pues, en este día, pues, nosotros hemos recibido la noticia, ¿verdad? Que un compañero de la aldea Estanzuela, arriba, ¿verdad? Está siendo criminalizado, perseguido por el Ministerio Público, ¿verdad? Y quien lo demanda, pues, habría que ver quién es el creyente, ¿verdad? De la demanda, ¿verdad? Más sin embargo, pues, hoy lo hemos planteado a la Asamblea General, ¿verdad? En la cual, pues, nosotros no vamos a dejar solo a una persona cuando lo persiguen, lo criminalizan, sino que mostramos la unidad, ¿verdad? Y hoy que estamos unidos con el hermano pueblo indígena de Olopa, pues, estamos, ¿verdad?, unidos, ¿verdad? Y ante esta criminalización y persecución que está sufriendo nuestro compañero, ¿verdad? Y que hoy, pues, también ha sido electo como autoridad indígena acá en esta Asamblea, pues, se le va a brindar el apoyo, ¿verdad?, como vecinos, como pueblo, ¿verdad? Sea aquí quienes piensan que individualizándonos, que persiguiéndonos individual, ¿verdad? No, aquí nosotros somos un pueblo y cuando nos persiguen a uno, nos persiguen a todos y todos nos unimos para acompañar a nuestros hermanos cuando son criminalizados. Las alianzas que ustedes han realizado como autoridades de Quesaltepeque ha tenido un funcionamiento muy importante para poder también tener la fuerza y el apoyo de otras autoridades de los municipios cercanos. Sí, sí. De hecho, ¿verdad?, creo que el acercamiento que hemos tenido con otras comunidades indígenas, ¿verdad?, en cuanto a Olopa, tenemos acercamiento con los compañeros de Jocotán, de Camotán, de San Juan Hermita, ¿verdad?, inclusive con otras comunidades indígenas, ¿verdad?, de otros departamentos que también son nuestros pueblos hermanos, ¿verdad?, todos unidos con el objetivo de defender nuestro territorio, defender nuestra madre tierra, ¿verdad?, y yo creo que ahorita nos está sirviendo esta organización para salir más allá de nuestras fronteras, digamos de nuestro pueblo de Quesaltepeque, ¿verdad?, ya que así nos han dividido, ¿verdad?, por municipios, pero nosotros como comunidades indígenas nos consideramos como pueblo shortí que somos más de cinco municipios que estamos unidos con el objetivo de defender nuestro territorio. Algo más que agregar para todos los seguidores. Pues agradecer, ¿verdad?, a este medio de comunicación, de prensa comunitaria, ¿verdad?, por el apoyo y la cobertura que nos brindan acá a la comunidad indígena de Quesaltepeque, ¿verdad?, y pues a todos los vecinos, tanto del casco urbano, del pueblo de Quesaltepeque, de las comunidades, ¿verdad?, que nos mantengamos unidos, ¿verdad?, que no nos dejemos engañar ante las promesas que puedan traer estas empresas, ¿verdad?, que nos vienen a engañar e inclusive hasta dividir, ¿verdad?, entonces un consejo, ¿verdad?, de darles a todos los que nos ven de que no vendan su tierra, ¿verdad?, sino que mejor cuídenla para el bien de las futuras generaciones, ¿verdad?, y unidos todos vamos a sacar adelante a nuestro pueblo. Gracias.